Muchísimas gracias, ante todo, muchísimas gracias por la invitación de la Fundación Valtar Sargarzón y muchísimas gracias por el honor de poder compartir este panel con tan ilustre coordinador y tan ilustre colega. Creo que, bueno, las evaluaciones que acerca de la influencia que los equilibrios políticos pueden tener sobre la efectividad o la eficacia del principio de jurisdicción universal que hizo el moderador y la síntesis magnífica de los avatares que sufre este principio en la realidad, me eximen al respecto de mayores comentarios. Pero quisiera advertir lo siguiente, todas estas dificultades que son verificables en la realidad política, en la realidad histórica, corren el riesgo a veces de tomarse como elementos para proveer cierto escepticismo respecto del principio de jurisdicción universal y más aún para deslegitimarlo en alguna medida, de lo cual creo que tenemos que vacunarnos. Históricamente, el principio de jurisdicción universal aparece hace más de 200 años y se va gestando en el derecho internacional constitucionario y hoy día, ¿cómo lo legitimamos? Yo creo que la legitimación actual, moderna, del principio de jurisdicción universal se puede derivar directamente del artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la condición de persona de todo ser humano. Me escuchaba días pasados a mi colega catedrática de Salamanca, Ana Pérez Cepeda, que sostenía la necesidad de ejercer poder punitivo sobre el genocida como forma de prevención general del genocidio. Como Ana es algo más joven que yo, cree todavía en la prevención general, yo no creo en la prevención, salvo alguna coyuntura, alguna circunstancia. Creo que el genocidio hay que prevenirlo por otras vías, pero se hace necesario penar al genocida. Yo no creo que la punición del genocida, menos la punición que efectivamente se realiza en la operatividad real, el principio de jurisdicción universal, sea una prevención eficaz del genocidio en el mundo. Cuidado. Creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque nos quedaríamos sentados en la comodidad de decir, ya lo tenemos prevenido y no tenemos prevenido nada. Lo primero que observo a este respecto es lo siguiente. ¿Qué es lo que queremos con el principio de jurisdicción universal? Ejercer poder punitivo sobre los genocidas. Muy claro, está bien, perfecto. Pero es poder punitivo. Y el poder punitivo, a nivel nacional, es altamente selectivo. Basta ver cualquier cárcel del mundo para ver quiénes están presos. Están presos los más vulnerables, están presos los más pobres, están presos los más torpes. De vez en cuando aparece alguno que no es tan torpe ni tan... Cuando aparece el VIP, tengan cuidado, porque normalmente se peleó con otro VIP, perdió y le retiraron la cobertura. Ese poder punitivo a nivel nacional se traslada a nivel internacional y pasa lo mismo. No cambia su naturaleza selectiva por la circunstancia de transnacionalizarse. Son otros los factores de selectividad, pero evidentemente el poder punitivo es y estructuralmente sigue siendo selectivo a nivel internacional. Entonces, ¿de dónde digo que se legitima la jurisdicción universal? Justamente, se legitima a partir del artículo primero de la Declaración Universal. Todo derecho que habilita el genocidio, derecho a legislación, sistema de poder, etcétera, que se racionaliza, como se quiera llamar, que habilita el genocidio, parte de una distinción sustancial. Hay un grupo que se consideran personas y deja fuera a otro grupo que lo consideran no personas. Y entonces se dedica a penar a los que dentro del grupo de personas cometen delitos, pero a los que quedan fuera no les aplica penas porque son enemigos. Y a los traidores de adentro tampoco les aplica penas. A eso los destruye, porque son entes, no son personas. Son individuos, no personas. Esa es la sustancia de cualquier derecho inhumano. Frente a estos derechos inhumanos se alza el proyecto de un derecho humano a partir del artículo primero de la Declaración Universal. Y digo proyecto, no realidad. Un proyecto es algo que debe realizarse en el tiempo, debe realizarse en el espacio. Y sí, los derechos humanos son un proyecto, son un programa. Son un proyecto cuyos estándares de realización tenemos que estar empujando permanentemente. Pero en la conciencia de que sigue siendo un proyecto. Si estuviesen perfectamente realizados todos los deberes seres consagrados en la Constitución, en la Declaración, etc., viviríamos en el mejor de los mundos. No, lo que tenemos que hacer es empujar constantemente para su realización. ¿Qué es lo que sucede con el genocida? El genocida, debido a la magnitud, a la tremenda magnitud del injusto cometido, se coloca automáticamente fuera de la condición de persona. El genocida, cuando pierde el poder, se convierte en un sujeto altísimamente vulnerable. Mientras tiene poder, no. Cuando perdió el poder, que ahí es cuando se puede ejercer el poder punitivo, por supuesto. Pero ahí se convierte en un sujeto que es perfectamente vulnerable. Es un sujeto que si el Estado no lo toma y le dice, te voy a penar como persona, cualquiera lo destruye como ente. Y ahí es donde fracasaría el derecho humano, la concepción humana de un derecho para el cual todos son personas. La omisión, la omisión, aunque parezca mentira, la omisión de penar al genocida lo deja en condición de no persona. Y esto, ¿cómo se verifica? En los poquísimos casos. En que alguien ejecutó un genocida y tuvo que ser sometido el ejecutor a un tribunal de un sistema de derecho humano, este tribunal enmudeció. Enmudeció y dijo, no puedo ejercer poder punitivo sobre este sujeto, con cualquier pretexto. Ejemplifico con dos casos nomás. Teleirán, que ejecutó al genocida Talat, al turco, en una calle de Berlín, en 1923, creo, si no me equivoco la fecha, fue sometido a un tribunal de la República de Weimar, un tribunal de una República Democrática, que hizo el tribunal, lo declaró loco, lo declaró inimputable, que cuando Teleirán estaba totalmente cuerdo y se murió de viejo en Estados Unidos, sin asistencia psiquiátrica ni nada. Otro caso, que es lo que nos distingue Nuremberg de Dongo, la ejecución de Mussolini. Se ejecuta Mussolini, su amante, cuñado, etc. Pasan los años, un día, el tribunal de cómo, ¿qué hace? No puede seguir con el proceso adelante, no puede condenar a nadie. Cierra la causa diciendo que fue un acto de guerra porque la República de Saló no había firmado el armisticio. La República de Saló era una república títere y los jerarcas de Saló se estaban escapando a Suiza, que fueron los que mataron. En el caso de Mussolini hay ejecutor, es un lynch. Fue un lynch, no hay un ejecutor. Hubo todo un grupo, sí, perfecto, pero no se investigó por eso. Se dijo, bueno, no fue un acto de guerra. Dije, no podía ser un acto de guerra, son pretextos. Es un derecho que, si soy fracasé, ¿qué hago para no condenar a estos? Los fracasé, lo dejé fuera de la condición de persona y ahora, ¿qué hago? Efectivamente, ese es el fundamento, en definitiva, que creo que tiene la necesidad de que un derecho humano imponga pena, no aniquilamiento, al genocida. Estos resultados, a veces, por supuesto que tienen efectos que fomentan de cualquier manera esta ciudadanía universal que pretende ponerse en operatividad a partir del artículo primero de la Declaración Universal. Los seres humanos somos muy curiosos como especie, ¿no? Hemos necesitado algunos miles de años de hinduismo, algunos miles de años de judaísmo, algunos miles de años de cristianismo, para sentarnos a hundir, es decir, todos los seres humanos, todo ser humano es persona. Es decir, para reconocernos como miembro de la especie y reconocernos que todos tenemos derechos. Creo que el resto de las especies animales no necesitaron eso, nosotros necesitamos eso. Pero una vez hecho, bueno, se pone en funcionamiento lo que se pretende universalizar como un orden jurídico humano donde todos seamos reconocidos como personas. Y justamente, si me refiero al efecto que eso ha tenido en el caso argentino, es una de las tantas experiencias, una de las muchas que ha habido. El caso argentino fue muy particular. Todos conocemos los avatares que ha pasado el procesamiento o la condena a los actos, a los crímenes de lesa humanidad cometidos, sobre todo en la última dictadura militar. Después de una sucesión de accidentes, finalmente hubo leyes de amnistía, no importa el detalle del nombre que se le quiso dar, sancionadas por un Congreso electo, popular y constitucionalmente. De pronto, el Congreso, después de unos cuantos años, decide anular las leyes de amnistía. Reconocer que un Congreso tenga la posibilidad de anular sus propias leyes cuando no es por defecto de forma, es grave. Estábamos en una situación en que se corría el riesgo de utilizar argumentos de derecho natural, de apelar a argumentaciones que, caminando por el filo de la navaja, pueden generar o gestar antecedentes negativos en cuanto a los límites al poder punitivo. No nos olvidemos que los límites al poder punitivo son algo que debemos preservar ante todo. Todo genocidio no es nada más que un poder punitivo desorbitado y sin límites. Cuando un Estado se vuelve inhumano y ultrapasa todos los límites, todas las garantías del poder punitivo, se desboca su poder punitivo, la pena y el delito se superponen en el genocidio. De modo que, nunca para sancionar a un genocida tenemos que violar los límites que en el propio poder punitivo estamos tratando de establecer para que no derive en lo que ese sujeto ha cometido. La retroactividad de ley penal más benigna es un principio consagrado por el derecho internacional y por todas las constituciones. La irretroactividad de ley penal más gravosa, todavía más. Teníamos que preservar eso cuidadosamente. Autorizar a un Congreso a que pueda anular leyes era prácticamente algo que en nuestro orden jurídico no tenía espacio. No somos el Parlamento Británico, cuando en el siglo XVI decía el Parlamento Británico que era omnipotente, podía hacer cualquier cosa, menos convertir a un hombre en mujer, hacer que una mujer sea jueza y hacer que Malta estuviera en Europa. Hoy las tres cosas son posibles, con lo cual el Parlamento Británico es absolutamente omnipotente. Nosotros teníamos un Congreso que no era así, tiene límites. Y en eso vino en ayuda la jurisdicción internacional. Vinieron en ayuda los pedidos de extradición formulados por España. El principio de jurisdicción universal ya no era una posibilidad, sino que era una realidad. Nos encontrábamos en una disyuntiva. La disyuntiva era violar el derecho internacional, convertirnos en un aguantadero de delincuentes internacionales o cumplir con el derecho, conceder las extradiciones y que nuestros criminales sean juzgados por la jurisdicción española. La otra opción era desbaratar el fundamento de aplicación del principio de jurisdicción internacional juzgándolos en la República Argentina por la jurisdicción argentina. Una Constitución, una Constitución sea como sea, te a la configuración que tuviere, es un ordenamiento de más difícil reforma que trata de establecer las bases para el ejercicio del gobierno, de la soberanía se diría hoy, aunque es una palabra un poco gastada. Una emanación de este ejercicio de la soberanía es la jurisdicción, la potestad de decir el derecho, el ejercicio de su potestad soberana jurisdiccional. No se puede interpretar una Constitución en cualquier coyuntura entendiendo que ese instrumento para el ejercicio del gobierno me manda a que se ejerzan actos de gobierno por una jurisdicción extranjera. En consecuencia, fue el principio universal el que posibilitó en ese momento decir, bueno, miren, no tienen competencia para anular una ley, pero es preferible que los tres poderes del Estado al unísono, digamos, en la opción decidimos el juzgamiento por nuestra jurisdicción. Por otra parte, cuando un cuando es requerido a un país en función del principio de jurisdicción universal un delincuente es porque ese país no quiere juzgarlo o porque no tiene la capacidad de juzgarlo. Es decir, es un país que en la comunidad internacional si es que existe queda en una situación de cápitis diminutio y una situación de cápitis diminutio que afecta potencialmente a todos sus habitantes. si pertenezco a un país en el que está operando este principio porque no juzga o no quiere juzgar o no puede juzgar a sus delincuentes de lesa humanidad esto significa que estoy yo también en un estado de sospecha cuando me pongo el pasaporte de mi país y camino por todo el mundo. Es decir, potencialmente todos los habitantes del país toda la ciudadanía del país queda en esa situación de cápitis diminutio. Esto fue lo que nos permitió evadir todos los argumentos como los que se usaron para explicar los crímenes de la frontera interalemana a la caída del muro para explicar la sanción a los responsables etcétera que fueron desde el derecho natural la fórmula de Radbruch y otros recursos harto peligrosos para las garantías individuales y poder reabrir los procesos a nuestros criminales de lesa humanidad respetando básicamente respetando básicamente las garantías del derecho penal liberal y por otra parte haciéndolo a través de nuestros tribunales ordinarios de nuestra legislación penal ordinaria y de nuestro código de procedimientos ordinarios nos ha costado trabajo ha sido selectivo también hemos tenido una serie de dificultades pero hago público mi agradecimiento a la justicia española y en particular a Baltasar Garzón por esta puesta en funcionamiento del principio de jurisdicción universal que en esa coyuntura nos ha sido extremadamente útil por supuesto insisto tiene todas las dificultades y toda la selectividad de que se ha hablado pero creo que su legitimidad no emerge de ningún efecto preventivo no emerge tampoco de de lo selectivo que es porque lo es sino que emerge de ese de ese fundamento que es en definitiva llevar adelante el proyecto de orden jurídico humano conforme al artículo primero de la declaración universal muchas gracias como alto miembro de la judicatura argentina que opinión le merece la condena del juez Garzón por interpretar la norma penal independiente al hacerlo y ser independiente al hacerlo esto no la no es una pregunta de Baltasar eso no es una pregunta de la justicia coincido plenamente con lo que acaba de decir el colega de modo que no voy a insistir sobre eso respecto de la justicia española y el caso Garzón presindo y creo que no tiene ninguna importancia si era correcta o no la decisión de Baltasar Garzón al intervenir los teléfonos no tiene importancia si es incorrecta se revoca si es correcta se confirma hay algo y perdónenme los españoles que tengo que decírselo creo que hay una disposición una estructura del poder judicial español que es violatoria de la independencia de la independencia judicial creo que muchos colegas españoles no les llama la atención porque están habituados creo que a cada uno de nosotros se nos hace la cabeza de una manera distinta porque nacemos en instituciones distintas nadie sale de una incubadora y bueno los colegas españoles se han formado con esa institucionalidad pero piénsenlo por favor porque es un peligro para todos la independencia judicial es externa e interna la independencia externa es del poder ejecutivo de los factores de poder de los factores económicos etcétera pero la independencia externa cuando se viola es un escándalo y normalmente se viola excepcionalmente no en todas las causas independencia interna es la que tiene que tener el juez respecto de los órganos colegiados de instancias superiores sin esa independencia el juez se convierte en una manuense del órgano superior y es una corporación verticalizada jamás puede haber independencia interna cuando un juez puede ser sancionado removido juzgado penalmente y penado por un órgano de instancia superior ¿qué capacidad tiene el juez para disentir con el criterio jurisprudencial del órgano? ninguna se terminó no hay independencia interna ese es el problema que veo en el caso Garzón independientemente qué sé yo en una de esas si yo tuviera que ser juez de alzada por ahí creía que estaba mal y se lo revocaba eso no tiene nada que ver lo que no se puede hacer es que el órgano de instancia superior lo remueva lo juzgue penalmente y lo sancione y menos por un tipo penal que sanciona al juez que dicte sentencias injustas yo no sé cuántas sentencias injustas habré dictado en mi vida puede ser que todas pero lo dudo pero bueno dejemos de lado el problema de tipicidad que tiene el código español a este respecto y centrándonos al problema de independencia judicial piénsenlo por favor repiensen su institucionalización porque hay un defecto tremendo que viola directamente la independencia interna del juez creo que a lo largo de mis 35 años de juez si hubiese estado sometido a una institucionalización de esta naturaleza en este momento estaría cumpliendo una pena perpetua por concurso real de estos delitos que dos a lo largo